¿Qué es la FACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL? El Pediatric Cancer Center de San Juan de Dios nos permite, a través de nuestros materiales, hacer posible nuestra acción social y colaborar en el bienestar de las personas. Nuestro hospital, el Hospital San Juan de Deo, es un hospital pediátrico y maternal que atiende unos 400.000 niños al año, procedentes de Cataluña, del resto de España y en los últimos años también del resto del mundo. Este es un proyecto que pretende transformar un hospital docente en el que será el hospital pediátrico-oncológico más importante del país. En este caso, Cosentino ha cubierto todas las expectativas que teníamos puestas en la fachada. Creíamos que fuera un edificio noble, pero abierto al exterior, con entrada de luz, con materiales que dieran consistencia, pero incorporando el color y las grandes aperturas que permiten que todo el edificio respire y contenga vida. Yo creo que este proyecto tiene algunas características que lo hacen muy singular. Primero, es este concepto integral, de que en un único dispositivo está todo lo que necesita un niño y su familia para poder ser atendido de forma adecuada. Todos los especialistas, todas las tecnologías, la investigación. El segundo aspecto a destacar de este proyecto son todos los aspectos de humanización. Es decir, está muy pensado para que la experiencia que tiene un niño durante la hospitalización, una experiencia que puede ser muy dura, sea lo más positiva posible. Los proyectos emblemáticos necesitan de grandes partners, que no solo actúen como suministradores de material, sino que acompañen a la propiedad y a la arquitectura en el diseño y la puesta a punto de la mejor infraestructura posible. Estamos felices de asistir a la inauguración del Pediatric Cancer Center. La verdad es que ha sido una colaboración muy sencilla y humana y pensamos que nuestros materiales van a hacer que este edificio pueda dar servicio a muchas personas que están pasando una situación difícil en su vida, pero que a través de la arquitectura y el diseño sea más amable. Gracias por ver el video.